¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nos dice que está iniciado. Vamos a subir la marca de agua. Agregamos una imagen como se hace siempre, pero con el comando barra seguido de la palabra set. Ya está guardada, el siguiente paso sería establecer el nivel de transparencia, que se hace con el comando barra más la palabra transparente y más un valor que va de 1 a 50. Si no hacemos esto, no pasa nada, ya viene el valor 50 predefinido. A partir de este momento cada imagen que se suba al grupo, quedará marcada con esta marca. Lo debería de haber dicho antes, pero recomiendo que la imagen de la marca de agua tenga el fondo transparente. También funciona directamente en un chat con el bot, solo tienes que acordarte de subir antes la marca con el comando barra set. Pues ya está todo lo que tengo que decir, si os ha servido, dadme un buen me gusta, por favor. Nada más, un saludo, y muchas gracias por la visita.